¡Buenas! Llegó el viernes. Hola a todos, espero que estén bien. Bueno, hoy tenemos algo especial. Se unió Carla Roldán 66. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo le va? Tempranito, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ahora les voy a comentar una influencia de mi colega. Dice que se ha puesto bonita para esto. Hola a todos. Bueno, Carla, te invito, vamos a salir. Decime que anda internet hoy, ¿eh? Hola. Me peiné, me gané todo. ¡Wow! ¿Qué pasó? Chicos, viernes de baño me tocó. Hoy me dijeron, bañate cochina por odas más. ¿Cómo estás? Lindo, como todos los días y mejor a todos. ¡Uy, Dios! Contá, contá de nuestro encuentro, Carla. ¿Qué viste cuando estuve ahí? Yo voy a contestar y se lo dije a mi marido. Yo lo quería abrazar todo el tiempo porque tiene una energía tan linda, tan humilde. Me voy a buscar el lugar para la luz. En realidad, hacía calor, Carla, entonces. Yo sé lo que es. La primera mía era... No, no, no. Está hermoso mi colega acá. No, pero fue un encuentro causal, diría. Exactamente. ¿Ya te pusiste arito? Yo me voy a poner un vestido ahora, ¿eh? Así que... Yo tenía arito cuando me viste, nene. No, no, ahora vos estás re bonito. Lo bueno es que se te ve pixelada la imagen ahora. Así que... ¿Otra vez? ¿En serio? Yo ya no me pinto mal. La próxima vez saco así del baño voy escribiendo. Me parece que es un movimiento... El cubismo, che, que... Es tremendo lo mío. Bueno. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Con ganas de trabajar. Ah, bueno. No se hace nunca política, entonces. Pero no importa. Escuchame. Por algo no estoy estudiando. Bueno, esto es así. Mi colega. Acá vamos a sacar un par de... unas sesiones. Solamente queremos que nos den... Las personas que participen, como esto tiene un... Un apodo, por ejemplo, algunos se llaman, qué sé yo, Arturito 500. Pongan el nombre de ustedes, parentesco y el nombre del desencarnado. Nada más. ¿Sí? Nada más es lo único que se necesita. Pero ahora me voy a cerrar un toque la ventana. Dale, yo me voy a poner acá la ventilación. Sí, yo también. Ahora lo hago de techo. Mirá, Carla. ¿Qué? Ahora lo hago de techo. Mirá, lo pongo en el techo. Eso es un cojo. Esperá. Mirá, Carla, parece... Parece como la... ¿Viste el tipo como... En las películas? Tipo Marilyn. Tin, 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 tin. Más que Marilyn, parece, ¿viste? ¿Cómo se llamaba? Lo comía. ¿Qué tiene, Malo? Bueno, vamos. Un modo divino. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, sí, sí. En serio se te ve pixelada, ¿eh? Se te ve ahí pixelada. Bueno, te van a perder. Se van a canalizar mensajes que son... ¿Cómo es esto? Mensajes que son comunes, no se va a ahondar en muchas cosas. Va a quedar grabado. Toda persona que participe acá va a quedar grabado. Así que, bueno, no rompan las pelucas con decir, ¿sabés qué? Yo quiero que borre. No, no, no. Y van a ser mensajes comunes, no vamos a entrar en detalles. Y puede comenzar a que, che, hay un pariente acá tuyo de alguien. Así que, bueno, si esto va a pasar. Así que, bueno, Carla, si vos ves alguno, comenzamos. ¿Sí? Dale. Nos estamos perdiendo esa hermosura, pone mi amiga. Aprende, querido. Me bañé después yo. No, no, pero acá nadie se pone. Eso que no te digan personas, mi amigo. Por favor. Yo me agarré del hombro, me colgué porque está todo musculoso él. ¿No viste? Todo trabajado. Ahora. Tremendo. ¿Sabés cómo llevo bolsa acá de supermercado? Esplotan. Bueno. Elegite alguno y comenzamos. Lo único que vamos a hacer es que la persona que reciba esto, que nos diga que está ahí. ¿Sí? Bien. Bueno, yo elijo a María Eugenia que pide por su suegra Adriana. Sería Mariu05. Yo era Adriana, ¿no? Sí. Vos no sé si lo podrás dejar fijo. Espérame, espérame. Bien. María Eugenia, necesitamos, please, que agarres y que digas, estoy aquí. I'm here. ¿Cómo estás? Inglés. Y yo son aquí. Apenas comiences a decirnos que estás ahí, Mariu5, comenzamos. Mariu. Y hacemos como en el programa este de... ¡Hola! Ahí está. Ahí está. Bueno. Vamos a empezar. Escuchame. Y lo único que necesitamos es que comiences a contar alguna cosa, o sí o no, y me suena. Escuchame, María, dice tu suera que te quiere agradecer, porque fuiste como una hija, ¿sabés? Fuiste como esa hija que no tuvo, en realidad tuvo, pero como que no tuvo, ¿entendés? Y te agradece mucho, y ella muestra tener como muchísimo dolor en la espalda, ¿entendés? Tiene como muchísimo dolor, parece que hubiera estado, hubiera tenido que estar muy derecha. Por mi parte lo que quiere decir, sí, es que te quiero agradecer, porque fuiste muy valiente, como que la acompañaste en el momento que nadie quería estar, ¿sí? Que no fue nada agradable. Ella dice que vos sos una mujer muy valiente, pero lo que admira de vos es que le hayas tenido tanta paciencia, porque dice que no fue fácil, ¿sí? ¿Sabés lo que muestra? Como haberle ayudado mucho también, que ella es como, tipo así, calarla, es como sacarle el dolor y esas cosas, ¿entendés? Eso. Lo que sí, la suegra, no sé si vos la notás, pero hay un nene acá, hay un bebé, ¿sí? Así es, ¿verdad? Sí, se veía que es verdad. Hay un bebé acá que está cuidando a la suegra, esto se refiere a un bebé que se encarnó, ¿sí? Está con ella. Porque lo tiene en brazos. Escúchame, María, vos la ayudaste mucho. Ella lo que hace es estar ahí muy presente, ¿sí? Pero la ayudaste mucho, se ve como quererla cuidar mucho. Cuando había personas que tenían que haberla cuidado por una cuestión de obligación moral, vos estuviste muy presente ahí, y te dice las gracias. Sí, está muy agradecida ella con vos. Es más, yo, más que suegra, se siente este amor como de mamá, como de gracias desde mamá, como que fue mucha la ayuda que le diste, y eso lo valoró mucho. Con eso es lo que dijo Carla del bebé que pusiste, eso no lo sé. Tengan en cuenta algo, lo que no sabemos en algún momento en las sesiones, después de las sesiones sale. Yo más que no lo sé, yo diría, lo tendría en cuenta. Lo tendría que corroborar. Sí, porque puede ser alguien de la familia que haya tenido un aborto, que haya perdido un bebé, eso es un bebé que no llegó a nacer, ¿sí? Maru, y si tenés que curarte en el pacho, dice, anda conmigo, ¿eh? Porque dice, vos no sabés, ella es muy buena, pero como que, así que bueno. Bueno, conmigo se desconectó, che, dice gracias, no sé si vos tenés algo más. Sí, no, ella quiere abrazar para agradecer, y eso también lo hacía cuando estaba acá, quiere abrazar, y es como desde el gracias, pero desde el abrazo, es muy cariñosa. Así que yo también agradezco por ese abrazo que me dejaste de ir. Lo único que pedimos, nada más que es un nombre y parentesco. El resto, si ustedes comentan, perdón, ¿eh? Como acá comentó, mi novio tiene un dolor grande porque perdió a su abuela, que fue su mamá. Si después sale en la sesión que la abuela fue su mamá, y vos lo dijiste, nosotros no usamos siempre. Por eso estamos preguntando nada más, pidiendo nada más nombre y parentesco. El resto que pongan ustedes, y después sale, no es porque lo leemos, ni es porque nosotros lo agarramos y lo usamos. ¿Queda claro? Es eso, nomás, viste, me puse el dolor. ¡Ay! No, porque capaz que dicen, te lo dijimos. Sí, 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 pasa eso. ¿Sabés qué estoy sintiendo? Escúchenme, esto va a ser normal. Hay alguien, un abuelo que le gustaba ir al mar, pero mojarse las piernas nada más, tenía mucho con que ir a una zona, y nombrarle como Verónica. Yo no sé si es Verónica la zona, o si es Verónica alguien, pero es, voy a Verónica, dice. Y está como dando vueltas por ahí, ¿sí? Y lo que quiere decir es que está bien, porque el abuelo este era la última vez que quería ir ahí, no pudo. Así que bueno, si alguien tiene algo de ahí, de un abuelo que le gustaba el mar y algo con Verónica, adelante. Bueno, colega, tú eliges. ¡Ay, qué generoso que está conmigo hoy! No, pará que no, es que... Mario. Mario está preparando la camioneta. Hola, hermosa, ¿cómo estás, Clau? Bueno, a ver. Acá hay un chico que dice que el abuelo... Ah, pará, pará, escúchame, disculpa. Acá, Verónica, perdón, ¿eh? Acá, Verónica. Ah, a tu abuelo le encantaba mar del trato. Escúchame, Verónica. Ah, no, tranquilo. Verónica, escúchame. Y tu abuelo, le voy a tu abuelo como caminando, ¿viste? Y como tipo patito, así. Como que algo... No le cerraba, ¿entendés? Iba caminando así, como... Como... Como agarrar y arremangándose. Pero él es como... Comenta una cosa. Comenta que... A veces había cierta lejanía entre vos. Y que nunca iba a llegar a darte los alfajores, porque el señor se los comía. ¿Entendés? Y lo que quiero decir es que... Le gusta... Le gustaba mucho ese lugar. Amaba ese lugar porque aparte las unas se sacaban. ¿Vos tenés algo, Carla, de él? Lo que me hace sentir mucho es en la cabeza, ¿sí? Me sentí como cuando sentimos en mediunidad una CV de presión como que flotó en la cabeza. Y eso es lo que me hace sentir bien. Pero es un abuelo muy alegre. Tiene una energía muy linda este abuelo. Por eso se lo extraña tanto. Y... Ah, Vero, escúchame. Dice que tenés una beta media artística. Y espera que lo saques. Eso, ¿sí? Que agarres y que lo saques y te pintes. Eso le gustaría. Tenés una beta artística. Quiere que sepas que está... Ah, y no está tan lejos, ¿eh? Siempre está presente. Vas a ver que sentir el frío de él acá y la panza. Dice yo. A veces tengo miedo de pasar la panza, dice. Mi vida. Bueno, dice. Te amo, Che. Sí, mucho. Mirá, Carla, nada. Te quería decir esto. Mirá lo que puse de esta chica. Pará, pará, pará. Bueno. Chau, Che. Vivo, Carla. Chicos, me dejan mal parada. Quiero que lo sepan, ¿eh? Después no me convocan para el vivo. Me dicen, no, no sabes nada, ¿viste? Allá te lo ves que canalizo algo. Bueno, dale. A ver. Querés que diga algo malo, que elegí el que te pasó información, ¿sí? Elegí el que te pagó antes del vivo. Su esposa, ahí te puso, mirá, su esposa. Mi abuelita está muy viejita. Ah. Noventa y seis años. Bueno, gracias. Gracias. Yo no creo que esté bien. Sí, vas a llegar. Yerba mala como vos nunca. No, bendita. No, la yerba mala sí. La yerba mala sí. Qué dupla, dice Clau. Y sí, esta dupla, esta dupla, Clau. Acá me va a dar un amigo. Bueno. Voy a ver, voy a elegir. Se me fueron todos los comentarios, así que el primero que ponga ahora. Erika, a ver, acá. Hola, soy Erika, quisiera contacto con Elba, mi abuela desencarnada. Erika, contanos si estás por ahí, si viste esto, y comenzamos. Di hola. A la una. A las dos, Erika. A las tres, cuatro. Dale, Erika. Seguí acortando. Decinos, Erika, que estás ahí. Ahí está, ahí está. Llegó justo. Ahí está. Y te mando el like, dice bien. Bueno, vamos a empezar. Dime, Erika, la abuela quiere que te tranquilices. ¿Sí? La abuela pide, decile a Erika, que es un manojo de nervios, parece como dos. Sí. Con felicidad. Dice que te tranquilices. Sí. Es lo principal. Pero encima te quejás, dice, como de llena y perdón, dice. De llena. Te pido disculpas. De llena, dice. Lo que dice la abuela que como que manejes un poco la templanza que ella tenía, ¿sí? Que no estaba bien lo que ella hacía, porque como que se guardaba mucho todo, pero tampoco iba al otro extremo como te pones vos cuando pasa algo, ¿sí? Como que pones mucho la oreja, dice la abuela, perdón. No, no, está bien, estoy acostumbrado. Como que pones mucho la oreja al de afuera, dice la abuela, como que dejas entrar demasiado lo que opinan los demás, y es eso lo que está provocando esto, ¿sí? Bien, ¿y por qué dice alguna cosa más? Dice, decile que tiene que largarse a jugar más, pero no te... ¿Sabés lo que quiere? Que empieces esto, ¿entendés? Todo esto acá, la... Mirá, acá hay unos rastris, y la abuela señala, no te los voy a dar porque es mi peque. Dice, decile que se ponga a hacer algo de eso. Que saque la niña interior. ¿Sabés cómo tenés la niña interior? Es como, uy, ¿qué van a decir? Uy, ¿qué es esto? Tenés que mandar a la mierda eso, dice. Vos tenés que ser vos. Y una cosa, no remuevendes más los zapatos. Comprate algo nuevo. Porque, en serio, dice, ¿cómo te vas? Dice que te gusta ir a bailar, pero es como que te quedás mucho. Entonces, quiere que no... Lo que pasa es que la abuela viene de un ambiente muy humilde. Entonces, queda eso en la memoria. Y entonces, estaría bueno de que hagas algo por eso, dice. Lo que me hace sentir mucho es como que hay una necesidad, como mucho nervio respecto a ser mamá. Es algo que como que lo trae fijo. Mamá, bebé. Sí, hay algo desde ahí. Y me hace sentir mucho esto, desde la preocupación. Y como si fuera que siento que el tiempo está siendo límite. ¿Sí? Tengo sandalias viejas, te puso. No, Erika, tenés que invertir, amor. En realidad, ¿sabés lo que dijo también? Erika. Dice, lo dijo, no sé si lo oí. Vamos a creer que es una broma. Dice, decíle que las sandalias auspicia afición y... Ay, pará, que no sé qué toque acá. Bueno, después. Espérate, coche. Hablan ellos. Erika, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pusiste en el cartel? No sé qué toque. La tecnología no es para mí. Ahí está. ¿Es esto que la abuela dice como que se... Ay, perdón, perdón. ¿Cómo estamos? No, no, estoy aquí también. Perdón. Mándale en privado, Erika. Lo que dice la abuela es como que estás como muy preocupada respecto a... Cuando hablo de la maternidad, que hablo del bebé, no tiene el olor, Nere, te está diciendo. Como que sentís que el tiempo pasó, sí, como que es algo que es como un peso. Que no te preocupes por eso, porque lo que dice como que la maternidad no es lo que te hace la mujer que eso soy, ¿sí? Como que tenés muchos cojones, se diría. ¿Sabés qué es lo que quiere también? Que te des un gusto, Erika. Dice que hay un asunto como una especie de tortita tipo volcán. Que te des el gusto, ¿entendés? Como que lo disfrutes. Pero más del gusto que lo disfrutes. Porque dice, a veces come como un conejito, es así muy rapido, y está mal eso. Decirle que lo disfrutes. Porque después, obvio, panza. Dice que hagas eso y que te quiere mucho. ¿Alguien tiene un papá que tenía que terminar una pared? ¿Había apoyado la escalera? Era un papá muy cuidadoso de tener que apoyar la pared. No terminó la pared. Encima me parece como es que la de su hijo, la casa, o iba a hacer algo. Es una escalera alta. Tiene que terminar. No terminó la pared. Dice. Que por eso a veces puede ser que se escuche ruidos del otro lado. ¿Sí? Si alguien tiene una pared, ya está. Es eso. Ah, Carla, era una chica que... Acá te mandan saludos. Ay, ¿dónde se me fue? Acá te lo pongo, acá sí. Ay, está. Hola, yo nací, tuve sesión con yo hace un tiempo. Estaba como desconfiado, terminó llorando. Ah, que me gusta hacerse llorar a los hombres. Acá hay un señor que se llama Miguel, porque el Miguel sale como... Y lo que dice es que cuando estaba acá tenía diabetes, ¿sí? Me muestra como que le faltaba la pierna cuando estaba acá, ¿sí? Como que se la habían amputado. Así que si hay alguien que se identifique con él, porque está acá y está como con un rastrillo. Y es como, bueno, voy a esperar. Y si se presenta es porque claramente acá hay alguien que puede recibir el mensaje. Hay una... Vamos, ya que está, venía. Hay acá un papá que era muy alegre, ¿sí? Y lo que muestra es este papá, que era aparte alegre de cuidar mucho a los hijos, de llevarlo a la parada, pero le pasó algo, ¿sí? Tenía él algo que no había contado y era como algún problema por acá, comenta. ¿Sí? Comenta algún problema por acá. Entonces lo que quiere decir es que está por acá. Ah, mi papá es Miguel, puso lunita Scorpio. Pero él tenía diabetes acá. Claro, este señor me muestra que acá le habían amputado una pierna, ¿sí? Antes de irse, antes de desencarnar. Hola, Mica. Mirá, Carla... Tenía una pierna cortada. Ah, ahí está acá, ¿lo podés fijar? Ahí está. Hola, Lu. Mirá, él está acá y está dando vueltas. Y aparte es como para que me reconozca decirle lo de mi pierna cortada. ¿Quiere decirte? Te va a retar primero, como pasa muchas veces en la sesión. Lo que quiere decirte es que todo el tiempo lo traes, pero desde la tristeza. Dice como que hay mucho que acomodar, pero estás enfocada en él recordándolo desde la tristeza. Y no te apoya todo lo que tenés para hacer alrededor, ¿sí? Y es como que él era mucho del orden. Entonces no entiende que no estés ordenando. Es como dice, ¿cómo puede estar sentada en el desorden? Sí, es como bastante este papá, es bastante hincha. Pero lo que quiere decirte es que los abrazos que acá no daba, porque a él nunca se los dieron, te los da desde el otro lado, ¿sí? Le gusta mucho abrazarte, pero desde la mente a no haberlo hecho cuando estaba acá. ¿A mí se me cortó a vos? ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, acá estoy. Ahí sí, ahí sí. Ahí está. Pero quiere que... Lunita, lo que dice tu papá te ve como muy nervioso, es como doblar las remeras y ponerlas mal. Tienes que calmarte. Sí. Ahí creo que volvimos. Ahí volvimos, sí, porque como que se corta. Tiene una energía muy fuerte, ¿sí? Pero es bueno, tiene un alma muy noble, ¿sí? Él quiere que sepas que si pudiera volver cambiaría de los tiempos de mate ya serían de abrazo, porque es algo que no dio mucho cuando estaba acá. Ahí creo que volvimos. Ahí creo que volvimos. Ahí está, me parece que sí, porque me quedé yo como congelada. Igual tiene una energía muy fuerte, como me vas a escuchar y me vas a escuchar. Escuchame, Lunita, tenés que tener en cuenta algo. No te está gustando verte últimamente, porque él ve como que muestra el lenguaje simbólico del espejo y como vos queriéndolo mover. Tenés que apreciarte más, es por lo que dijo Carla. ¿Entendés? Y el hecho de las remeras también significa el hecho de no querer ponerte algo, ¿entendés? Entonces, eso es lo que dice. ¿Sí? No, tiene que ser, Cristian, tiene que ser creíble esto. No es increíble. Es creíble. Es tremendo, pasa. Y lo que dice que como que se den... Ah, perdón. Decí, decí, decí. No, no, no. Dale. Que de vez en cuando como que se den un gustito. Es como tomarse una cervecita, él tiene algo con la cervecita, así es como ni eso se dan. Ni como pareja, ni como vos sola, ni si es algo como que te cuesta tomarte el tiempo de decir, bueno, esto lo quiero hacer y es para mí. ¿Qué es tiempo de que haces ahora? ¡Sí! ¡Más a papachos! Escuchá, tu papá dice esto, mirá. ¡Oh! Igualmente él no va a mirar, así que tranquilo. Sí, no, vos no te miras, no sé. Yo los he hecho, querido. Mi abuelo estaría pobre. Sí, muchas. No, Nita, hay una cosa más. Dice, tenés que, tu casa no es el problema, vos lo que tenés que hacer es aprender a respirar vos, porque sabe que te sentís como... Y como que querés ir a alargar toda la recalcación. Así, no, tenés que respirar, porque el problema, ni tampoco sos vos, pero tendría que haber un equilibrio. Porque hay mucho dolor de cabeza, mucho ambiente cerrado. Sí, sí, una energía muy pesada en la casa. Lo que sí me hace sentir como que... Sí, eso es lo principal, esto de la pierna cortada fue para que vos lo identifiques que era él, no significa que el otro lado esté así, eso lo mostró para que vos sepas que es tu papá. Pero lo dice que ahora... En serio es muy chistoso tu papá, hace chiste con su pierna. Que abras un poco las ventanas, la puerta, hay mucho olor a cigarrillo, me hace sentir olor a cigarrillo de estancado, ¿sí? De cerrado. Debe ser de la otra chica que... Pobre, te dijo que no tenía olor a pata, che, déjalo. Está limpito, che, me las lavé hoy, eh. Así que gracias, gracias, y desde acá nada, él más decirte que te ama y que siempre estás, ¿sí? Que le hables más y que lo llores menos, eso le encantaría que lo hagas, por vos más que nada. Che, siento algo con... No sé si tiene que ver, pero apareció el escudo de River y él como llorar, ¿sí? Como tipo pasman, algo así, y dice que te ama. Esta no pasma. Hay alguien acá, el nombre es Marcelo, alguien relatado que tenga relación con Marcelo, y voy a entrar un detalle. Este Marcelo no tenía que haber comido como alfajores, ¿sí? Parece como que le gustaban los sabanas. Y, mirá, a Carlos Dolores a cigarrillo. A este Marcelo le gustaban los alfajores y no tenía que haber comido mucho, es como mucha diabetes, lo del Marcelo se llama, ¿sí? Entonces, lo que hace es estar dando vueltas acá. Y Marcelo lo que comenta es que él se cerraba mucho en una casa y daba vueltas. Yo no sé si es Marcelo o está nombrando a algún Marcelo, pero me imagino que es él. Así que, bueno, si alguien está acá, cuéntelo, ¿sí? Hoy estamos, ¿sabés qué? Más que canalizar, porque nombre, por vemos, es como que están acá, y es como, bueno, ya que no aparecen, vamos a pedir nosotros por ustedes, lo estoy sintiendo mucho, porque hay una abuela que estuvo internada y que la operaron de la cabeza, ¿sí? Ah, yo sé que no hubo algo que la presionaba acá. Sí, le abrieron la cabeza para una operación, y esta abuela, y es una nieta, ¿sí? Lo que nombra, es desde una energía femenina, así que si hay alguien acá que tiene esta abuela que la operaron de la cabeza y no estuvo mucho tiempo, porque después se fue. Y esta abuela lo que comenta es haber sentido mucha presión acá. Siento como que lo hubiera impresionado acá. Y la abuela era muy buena, era como muy arregladita, muy, pero es acá, y era mayorcita ya, así que... Y aquí está con el color separatito claro, dice. ¿Sabés qué? Me dice algo de Abril, pero no sé si es su nombre o es algo de ella, pero es Abril, y comenta que tenía las manos como un poquito, como muy mal las manos, ¿sí? Puedo ser yo, te puso. A ver, contanos por qué, Julieta, qué pasó, por qué puedo ser yo. Cuando es así, no digan puedo ser yo, comenten directamente, porque estaría bueno, ¿ok? Esta abuela igualmente tiene una conexión como mucho con Samuel Arcángel, porque es como si él la hubiese ayudado, es desde el color celeste, ¿sí? Lo muestra mucho como, me ayudó, me ayudó porque sola no iba a poder, ¿sí? Tiene mucho con la devoción también, sabe, con el color celeste y la Virgen, pero ella le pasó algo. Ella, lo que siente Carla, esta es mi mamá, no sabemos si es tu mamá, tendrías que ir contando las cosas. Es una abuela, porque está acá con una nieta, es una abuela. Ah, mirá, acá está, es ella. Mirá, Abril, operación en la... La abuela... Ah, ahí está. Bueno, escuchá una cosa. Empezá a buscarla, si vos comenzaste, empezó. No, no, tranquilo, hablá tranquilo, que yo le voy a dar el tiempo. Bueno, escuchá una cosa, ¿sabés lo que comenta la abuela? Que hay algo acá que no se tomó en cuenta, y lo que dice es lo siguiente. ¿Ok? Esta abuela que se fue en abril, como dijo ella, que nombraba abril. Es como que se hicieron las cosas como poco apuradas, siente ella, que se tendría que haber hecho antes, ¿entendés? Sí, mucho. Como que quedó ahí. Y la abuela no daba más del dolor, no daba más, por eso a veces te da como tener náuseas, ¿entendés? Eso es. Y que te dejes de preguntar esto de que se dejen de preguntar de por qué la abuela, por qué así, ¿sí? Porque la realidad es que si esto no pasaba un mes más, iba a pasar algo peor, ¿sí? Como que eso fue algo traumático para ustedes que la vieron, pero quieren que sepa que cuando ella estaba, porque ella me muestra, y por eso vi lo de la cabeza abierta, ya no estaba en el cuerpo, como que ya ese dolor no lo sintió, ¿sí? Por eso es que yo estaba viendo todo y quién estaba, y me muestra, hay tres mujeres y un chico, ¿sí? Que la abuela me muestra que estaban desde afuera. Carla, mirá esto, se juntó otra abuela acá. ¿Verdad que yo te dije de una abuela de tumores y con algo en la cabeza también? Mirá, del dedo que se puse. Escuchame una cosa, Daniela, lo que tenía esta señora era mucha fuerza de voluntad, pero estaba muy viejita ella. Y lo que sentí acá como mucho, me muestra esta parte de acá como si fuese sangre o algo acumulado, ¿sí? Y lo que me mostró de acá, de la mano, es que como que fue como un accidente, pero ella hacía de todo. Muestra como una cuchilla, pero más allá de eso, tu mamá comenta haber sido como muy buena en el hecho de cuidar la economía de la casa y que si tenía que sacar algo, sacar algo del hueso, es como usar mucho el cuchillo, dice, pero sacarlo bien, de un hueso, dice. Y esta abuela me muestra que ya la habían puesto boca abajo, ¿sí? Después de la operación, por cómo la habían abierto. Y me muestra que está boca abajo. Pero que de ahí estaba viendo todo. Por eso es muy reiterativo esto de las tres mujeres y el chico, que la abuela ve desde donde está, ¿sí? Es como que estaban afuera. Uy, acá está esta mamá y está esta abuela. Escúchame, Daniela, tu mamá comenta que ha pasado, humanamente no le fue muy agradable lo que tenía, pero ha pasado esto de acá, dice. ¿Sí? Insistiendo que acá también, y no podía como, sentía los pulmones como muy pegaditos, y no podía como respirar bien, pero quiere que sepas que está bien ella. Y que prestes atención, porque hay como lucecitas, y borbes, que ella está ahí y pasa por tu casa. Hasta deja como un aromita, algo. Ahí no sé si lo... Ahí se me escucha bien, ¿no, Leo? Sí, sí. Porque hay un tema acá, ya que la chica me parece que no sé si se desconectó de la abuela. Bueno, eso, quiere que sepas que se quede tranquila por eso, porque ya no estaba sintiendo tanto dolor. Sí nos hizo sentir la presión en la cabeza impresionante. Bueno, acá se presenta un nene, un nene que tuvo algo acá en la nariz, y ha estado en el número 5, y es como agradece a los papás que estuvieron, pero parece que tuvieron una hermanita, una prima, pero esto duele acá. Es como él haber tenido algo en su sangre, pero muestra mucho acá. Muestra. He estado mucho tiempo por acá. Yo justo te iba a decir, yo justo te iba a decir porque, porque te dije, me parece que cambiamos a niños, te dije, estamos llorando con mi novio. Ay, un abrazo enorme. Ah, papá Chesén. Es el momento, a la abuela le encantan los abrazos, así que... Justo iba a preguntar, porque acá hay una nena de 3 años que me muestra que se desencarnó porque se cayó, sí, se golpeó la cabeza, y tiene el pelo castaño claro, como muy bonita, sí, tiene un vestido blanco, así que quien sea, tiene que estar acá, calculo, como antes. Escúcheme, hay una mamá que tenía una hija llamada Rocío, porque está la mamá acá, es una señora que se pasaba todos los días como queriendo limpiar los vidrios, está acá, se ve acá que está como limpiendo los vidrios, sí, si alguien tiene, alguien Rocío, está acá, sí, está dando vueltas, y la mamá parece como que le quiere decir a la hija que es ojo el codo y esto, Rocío se llama. Por favor, no pongan datos más que los que pedimos, ¿sabés por qué, Laura? Ahora sabemos que es un compañero de trabajo que partió hace un poco tiempo, y si solo muestran esto a los espíritus, ¿a quién le crees? Pongan lo que pedimos, nombre, parentesco, relación, y nada más. Sí, porfa, chicos. Bien, alguno tiene, sigue estando acá la señora, nombra una tal Rocío, así que bueno, esperemos que en algún momento se manifieste. Bueno, Carla, creo que es inicial. Sí, es que acá tengo un tema con vos, me parece. ¿Ustedes ser culpable? ¿Qué pacho? ¿Quién vino? Acá hay una señora chiquitita, me hace sentir mucho el lazo de abuela, ahí habla muy raro, como que habla muy rápido, y como que me quiere marcar, ¿viste? Y me quiere como que, te va a... me muero. ¿Sabés qué? Ella dice, que vos tenés que fijarte en tu calzado, la pata, la pata, porque lo que dice es como que vos, como que retás ahí del calzado, pero que vos también deberías hacer lo mismo, dice la abuela, ¿sabés? Sí, la abuela era chiquitita, me quedaba así. Dice, la pata, la pata, pero bueno, nada, ese mensaje es para vos. Y ella siempre está ahí con la mano en el hombro, y está orgullosa de vos, ¿sabés? Le encanta, le encanta porque sos lo distinto, lo distinto del árbol familiar. Sí, 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 lo que lo habrás. Le encanta estar orgullosa de vos. Lo que dices, bueno, gracias, Carla. Y que te fijes a la noche, ¿sabés? Porque la abuela es como que el pie, le gusta como andar tocándote los pies, que no te asustes, es ella. Y yo lo saco cagando, así que es la nona. es la nona. Es como me gusta tocarle los deditos, dice la abuela. Y después lo voy a anotar acá, y después te voy a decir porque es algo más por privado, ¿sabés? Belén, tiene que ser por acá, ¿sí? Por privado no. Bueno, gracias, Carla, sí que es cierto esto de mi abuelita que era chiquitita, y me siento que me tocan los pies, así que, bueno. Gracias, Carla, que se arregla. Qué linda que es, Leo. ¿Cómo le daría un abrazo a tu marido? Gracias. No. Es cualquier cosa para abrazar a mi marido, no lo puedo creer, gracias. Gracias. Te juro, es grandote, así con el pelito. ¿Podemos pasar el? Bueno. El bloqueo, ¿qué es? Alguien tiene una amiga, gracias, Carla, el corazón en serio. Alguien tiene una amiga que era media jipona, que hacía como mandalas, que tiene, nombra algo como John, Johanna, algo, algo de eso. Alguien tiene una amiga. Le gustaba como, es medio jipona, John, Johanna, nombra, era como el color verde, entiende, quiero saber si alguien lo tiene acá, salimos, ¿sí? Porque está acá. Bueno, elige alguno, Carla. Bueno, me quedé con la abuela, John. Natalia, hijo desencarnado. ¿Y cómo se llama, Nati, tu hijo? Necesitamos, sí, el nombre. No pongan solo el parentesco, pongan el nombre, porque la verdad que, ¿saben por qué? Porque como venimos de otras vidas, no sabemos si es de esta vida o de la otra. Pongan el nombre, ¿sí? Así que bueno, como vos, Cecilia, mi suegra, no, pongan cielo, y el nombre de ustedes también. ¿Sí? Eso es lo que se pide, porque no sabéis si son ustedes. Por ejemplo, acá hay un Gabi, no sabéis si es Gabriel o Gabriela. Pongan el nombre de ustedes, el parentesco y el nombre, ¿sí? Es eso. ¿Sí? ¿Podemos elegir uno? ¿Puedo elegir uno? Elegí, mirá, me preguntás a mí si es tu vivo. Ahí te puso, Sheaton. Ah, bueno, traten de ponerlo todo junto, porque los mensajes van y vienen, ¿sí? Bueno, Luciana, abuelo, decime que estás por ahí, ¿sí, Lu? y vamos a comenzar. Déjame, Luciana, o Lucy, sí, Luciana. ¿Sigo sin verse mi cara? Sí, también. Lucy in the sky. ¿Se me ve la cara, Leo o no? Sí, se te ve horrible, pero no por eso. Bueno, Lucy, escuchame una cosa. Antes que nada, gracias. Mira, Lucy, acá el abuelo lo que tiene es que le gusta mucho como sos vos, porque dice que sos una mujer realmente muy completa, mucho, mucho, con mucho amor, pero quiere que saques como esa parte esotérica que tenés, algo con los, como si fuese, el zodíaco, que te animes a más, hay algo como si fuese carta astral, algo que te animes, ¿sí? Él te apoya en eso, dice, que lo hagas, y que no te asustes cuando escuches un ch, o algo así, porque es él, eso es lo que dice. Lo que dice que él se siente muy identificado en tu mirada, ¿sí? Esto de que me hace sentir mucho el parecido en los rasgos, ¿sí? Pero algo tan marcado como la mirada, que te mires, porque cuando te mires realmente, que te veas vos, lo vas a ver a mi abuelo, ¿sí? Tenés la mirada como él. Lucy, ¿vos tenés algún problema? Le voy a decir que de bebidas pasadas, ¿eh? No se tome, ¿no? del hecho de poner los pies en el agua, ¿hay alguna impresión con eso? O que te agarra algún rechazo, algo es poner los pies en el agua. ¿Tenés algún rechazo a eso? O que te haya como mareado el agua, verla. Hay algo que se está viendo vidas pasadas acá. Lo que dice que ya pasaste de ser ordenada como a ser muy hincha, ¿sí? Como que relajes un poco. Estás como todo el tiempo así, así, así. No te puso, Leo. Tenés que relajar un poco. Tenerlo en cuenta esto, Lucy. No, no, no. Hablá tranquilo. Tenerlo en cuenta, ¿sí? Lo de esto. ¿Ok? Nada más. Porque a veces se puede revir. Sí, concuerdo con lo de Carla. ¿Sí? Eso. Que relajes un poco, porque como que ya es demasiado, ya no es exigente, es pero exigente por mil. Y eso es lo que te hace estar tensa. El hecho de agarrar este y querer tener todo limpito, todo ordenado, todo como si fuese un Tetris, parece. ¿Entendés, Lucy? Y el único Tetris que te estás poniendo es acá. ¿Sí? Y no tiene que ser así. Aparte es como, se nota cuando no te gusta mucho el desorden. Y lo que tenés que hacer es agarrar y ser más libre con eso. ¿Ok? Y una cosa más, y de mí se va a despedir, ¿sí? Lo que dice es que hay una decisión que vos tenés que tomar ahora y me hace sentir mucho respecto a pareja, lazo, ¿sí? Como que estás enfocando todo en el orden en vez de tomar la decisión que la tomes. Estoy casada. Ay, Dios. Menos mal, si no te secuestran aquí. Soy deseable. No, me voy. ¿Estás inflado? ¿Vos estás entrenando así con la taza? ¿Con la chocotorta? ¿Qué taza? Bueno, no hablé de inflado. ¿Vos sabés dónde vine el otro día? Chicos, este ser me descontrola el alma. Bueno, gracias, ¿sí? Gracias, Lugo. Escuchenme, alguien tiene acá una... Hay un señor acá que se presenta, ¿sí? Hay un señor... Ah, sí, vamos a... Pará, pará, pará. Acá se dice, el próximo curso de medios, sí, lo vamos a dar con Carla. El curso de medios va a ser esto. Más allá de ponernos serio con teoría, con contención, va a haber práctica. Práctica tanto privada y va a ser práctica a nivel de hacerlo con gente. Nunca se va a dejar al alumno solo y con Carla lo vamos a dar también. Va a haber otros colegas que lo van a dar, así que ya se está formando, ¿sí? Bueno, acá se siente algo, se siente el hecho de... ¿Qué es eso? Una... Hay una señora que dejaba las cosas como muy en una repisa, pero no estaba mucho en su balance interior. Es como que mira mal, pero ella no era mala. Pero estaba un poco particular de acá y dejaba las cosas en la repisa y a veces era como muy particular, era como agresivo. Le quiere pedir disculpas a su hija. Y sale un nombre dos, o Laura o Norma. Es lo único que tengo. Lo que muestra mucho esto de revolear las cosas, de enojarme y revolear de potente acá, ¿no? Este carácter, pero de... No importa a quién, pero volaba un plato, volaba lo que sea. Sí, 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 eso sí, Carla. Ah, ¿vos también lo sentiste eso? Mirá. Sí. Aparte está con las manos así como diciendo, bueno, a ver, ¿qué querés que te diga? Como que me es prepotente. Espera, ¿vos querés un perrito chiquitito? ¿Yo? Sí. ¿Chiquitito? Sí. ¿Por qué? Porque hay un perrito por acá y como que te sonríe mucho a vos. Ay, me estás diciendo mentiras. No, te estoy diciendo mentiras, yo no miento, soy lo que soy. No sé, estás dando vueltas acá y lo tratás muy bien, solo que no llegaste a como a cuidarlo todo porque no se pudo. Pero bueno, te quiere mucho, estás dando vueltas por acá, ¿eh? Se presenta, no tenía, las patitas eran como que llorás que da rey, llorás que da rey. Es que a mí, chicos, me dicen perros y abuelos y yo me desarmo. Sí, ella besa a todos los abuelos en la calle. Había un stripper con barbita blanca y... Ay, abuelo, venga, le digo. ¿Cómo no hace la jubilación, abuelo? El bastón, abuelo. Claro, viste, hacía la vida del pábito. Esa es la jubilación, abuelo, miren de la abuela. Ella se traía a los abuelos a la casa así de generosa era. Bueno, chiste gráfico. Sabés que yo te voy a contar una cosa, yo tenía un perrito que me lo regalaron y estuvo conmigo, el tiempo fue corto porque mi abuela estaba, se sentía muy sola y yo se lo dejé que duerma con ella y sin querer se le escapó y nunca más lo volví a encontrar. Acá apareció uno que era tremendo. Che, no le mientan, por favor. Ay, gracias. El maquillaje se me va a la mierda, este chico. Después te paso un Facebook M.O. A saber qué es. Yo voy a mandar, voy a hacer, ¿viste? Todo un álbum de todas las cosas que vos me decís para molestarme todo el día porque yo ya necesito asistencia psicológica con vos, queridos. Bueno, elegíte alguno. Me dejás sensible. Uy, ¿qué le vas a pedir a Mario hoy? Che, ¿qué tiene que tener pizza? El domingo es San Valentín, así que él ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, acá, Mica. ¿Cuál es mi segundo nombre? ¿Cuál? Valentín. ¿Sabés? Es el día de los amores. Mío. Tratá de que me lleguen unos bombones algo, querido. Soy muy romántica yo. Bueno, dale, elegíte uno. Bueno, Natalia Leighton porque la veo, la veo y no la puedo sacar de mi vista, ¿sí? Natalia Leighton, madre, no, la mamá es Natalia y el hijo se llama Sheighton, ¿no? Uf. Ay, Dios. Ya estaba acá. Natalia, tu hijo quiere que deje los lentes, que deje de empanear las cosas, las manos, la comida, deje de romper un poco las bolas con esto, que empieces a cuidarte más, te estás descuidando mucho, te va a leccionar toda la vida y estás dando muchas señales. Sentís mucha presión acá y es obvio, pero él quiere, ¿sabés lo que hace? Fíjate, en algún momento es como, pareciera como que esto, tu remera o algo, se eleva esto, es como que, esta energía, él quiere que te saque todo eso de una buena vez. Aparte te estás diciendo, mi mamá está hecha una cachabacha. Así lo dice. Me hace sentir que se fue de una manera muy traumática, por eso es algo que lo siento muy joven, muy joven, tiene una energía fuerte y él se siente cuando está en la casa, porque si te estás un poco de atención y parás de llorar, respirás, no lo vas a sentir porque está ahí. Y aparte muestra como, algo como los últimos, últimos momentos, él es como haber visto ciertas cosas de la que se estaba desencarnando. Basta mamá, borrá eso, borrá eso, no quiero que estés mal. Fijate que cuando vos estás mal, él se pone severo, pero porque te quieres como, se sienten ruidos, vas a ver, no hay nada, se sienten pasos. Él está enojado, pero ¿sabés por qué? No es que esté mal, porque vos estás mal y no sabe cómo para decir, mamá estoy acá, ¿entendés? Y lo que me muestra es, perdón, perdón, la imagen acá del, pero es muy presente atrás tuyo. Lo que muestra es que quería unas zapatillas blancas grandes, son como esas zapatillas de básquet, de básquet no, tipo skater, grandes las zapatillas, es como, wow, mis zapatillas, ¿sí? Es como que las tiene. ¿Sabés lo que quiere? Escuchá una cosa, que te es una regia panzada, yo no sé qué parte del mundo sos, pero estás pasando por una panadería y a él también le gusta, es como una especie de, ahí me salió el gordo, es como una especie de tortita así que tiene como galletitas tipo vainillitas o lady fingers, como dicen en inglés, entonces está ahí, ¿entendés? Sí que te ama, él te ama, es más, tenés que prestarle atención, te ha mandado mariposas, ángeles, pájaros, has visto como duendecitos, todo, dice que está bien, y que en vez de llorar y llorar y llorar dice el polvo, que el polvo te va a tapar hasta acá, ah, sí, porque tiene las zapatillas grandes en la mano, ah, porque vos no viste la de los lentes que a mí me lava loche, vos no sos la mano, él necesita chicos, que nosotros lo mimemos, no necesito, me llamo Valentín, escúchame, ¿sabés lo que ve también? Decíle a mamá que se deje de joder con las cosas que se lleva a la boca tipo así, si te vas a tocar los dientes, Erika, basta, tenés que hacer ese curso de yoga, algo que tenés ganas que hace un montón, que no, eso dice, que lo tenés planeado, ah, por favor mamá, el corte de pelo, ¿qué te hice? tenés que hacer algo más, cuida, ¿entendés? eso dice, ¿qué te hiciste mamá? Algo, algo pasó con su cabeza, amo esta dupla, escuchá, lee esto por favor, gracias, Mica te quede, ella quería, le encantaban las vainillas, Leo, bueno, jala te dejo sola porque ya me queda chico, sí, con cinco seguidores me voy a quedar, si me dejas sola, miembros, Teresa Caputo, así me dicen las chicas, Teresa Caputo de Flores, ¿en serio? Sí, porque ando con la gente todo el día, así ando, pero él te ama, sí, igual me hace sentir mucho desde la cabeza, desde que, como si hubiese sido un golpe muy, muy fuerte, sí, en la cabeza, me hace sentir eso, me había pelado, ¿te habías pelado Nati? Con razón te critica acá, tu hijo, Nati, escúchame, hay algo que él quiere, y ojo la causa por la que te estás metiendo, ¿sí? Porque hay una, lo dice él, por favor, no, no lo digo yo, es tipo como de alguna causa con pañuelito, no voy a circular ni nada, aunque tengas cuidado porque no soy tu ciudadano, porque se está luchando por algo que nada que vea, pero no te quiero. Natalia, escuché una cosa, si esto, si necesitas ayuda, contame, no quiere decir que lo cuentes, pero siento como en una puerta cerca de tu casa, es en tu casa, es una puerta como que pareciera que diera un pasillo, es como que se siente una imagen, si no entiendo mal, es una puerta de reja con un vidrio, y se ve una imagen ahí, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Echa el agua bendita. Después me vas a decir por privado lo que viste y te voy a decir también. Sí, porque se ve algo... Sí. Che, Nati, contactanos por privado a Carla o a mí, que es... Sí. Hay una puerta y hay un hombre, y fíjate, la puerta es como que las cosas se pierden ahí, la llave, el pasto está seco. Y esto tiene mucho que ver con que estás muy triste, muy estancada, y que la casa se está llenando de polvo y que estás atrayendo un montón de cosas que no son buenas para vos ni para nadie en este momento, ¿sí? Ni en ningún momento, aclaro. Pero como que ahora es como que atraes más desde la tristeza y la soledad, ¿sí? Ah, escuchame, Nati. Ahí tenés. Que renueves algo, que renueves algo, y es como que tenés los guantes, ojo los guantes, hay como unos guantes de guantes, es como que están medio viejos, ¿sí? Los dedos, quiere que los dejes, hay como olor a lana encerrada, que los tires, eso dice. Y sabés que me dice mucho que vos antes te gustaba sacarte fotos como así, como muy sexy, como muy, muy femenina, como que eso lo dejaste de hacer, ¿sí? Una cosa muy, muy, muy femenina, muy mujer, que vuelvas, necesitas que vuelvas a esa vibración, porque es algo hermoso, ¿sí? Lo que sos y lo que tenés adentro, entonces como dale, levantate porque va a estar ahí para ayudarte. Y quiere que hagas algo, hay como, pero acá sale, sabés que sale un gusto de un abuelo, parece como un, si fuese un tiramisú o algo así, que te comas algo de eso, que también tiene femillitas, ¿sí? Que lo hagas. Y de mí ya se es como tú y gracias por la pizza, mamá dice. Mi hijo era... Ah, mirá, era tu. Carla, eh, curso, chicos, voy a dar solo. ¿Qué hijo? Después no, no me busques, te voy a bloquear. Carla, sí. Después de casualidad él se aparece a la vuelta de donde estoy, llegó este hombre y me está siguiendo, di qué rumbo. Esperó que salga de casa. Ah, la que no me invitaste, bueno. No, pobrecito. Yo vine este fin de semana, pero bueno. Mirá. Che, escúchame, se está por terminar esto. Bueno, gente. Bueno. Gracias, gracias. Gracias a todos, de verdad. Gracias a todos, de verdad. como Carla. Siempre. vamos a estar ahora, tenemos, el domingo, el domingo y el lunes, el domingo tenemos, escúchenme, tenemos, somos el reflejo de las sesiones, y el lunes, y el lunes, y el lunes, vamos a sacar un especial de Malvinas, ¿sí? Acuérdense, el especial de Malvinas, lo único que se va a necesitar, es, la foto, nada más, ¿sí? Vamos a hacer un especial de Malvinas, porque a todos los argentinos nos toca, y puede ser que si alguno quiera, alguno de, esto no tiene nada que ver con las guerras, que haya algún inglés, algo, será bienvenido. No se habla castellano, eufalo, no se está llevando inglés, así que, bueno, va a ser un placer, ¿sí? Y con Carla la vamos a dar, la vamos a dar, entiendo que va a ser Susana, Paula también, Bejar, y bueno, Alberto, y no sé si los otros chicos, y va a estar, va a estar bueno. Entonces, gracias, desde ya. Gracias, gracias a todos, y gracias a vos por la invitación, como siempre. Pará, 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 yo te digo gracias, y tenés tres minutos para lavar. No, mi amor, yo no soy este tipo de mujer, ¿qué querés que te diga? Sí, mirá, el problema de la gorda política, a ver si no se hagan, ¿te imaginas la gorda que en realidad es política, no se haga la túnica de nosotros? No. Claro, que nos vistan, sí, mándenle para que nos vistan de medio, ¿qué les parece? ¿Te imaginas? ¿Cómo sería yo el traje de medio? Mirá, no sé, lo tendríamos que dibujar, gracias colega del corazón, gracias. Gracias a vos, cala, un placer, y nos vemos el domingo, y nos vemos el lunes también, y bueno, y recuerden mi lema es, ¿y Mario? No, basta, me voy, chau chicos, gracias a todos. Chau. Chau. Bueno gente, muchísimas gracias, vamos a repetirlo, es increíble, Carlita, ¿eh? ¿Vieron? Me encantó. Bueno, este, exactamente, gracias Nati, nosotros también creemos en Dios, y eso tienes gracias a él, ¿sí? Más allá de no tener religión, es indistinto para nosotros tenerla, Dios permite esto, nosotros nos basamos en lo espiritual, después lo otro, cada uno sabe, ¿sí? Namaste. Gracias. 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 Gracias.